¡Feliz segundo aniversario! ¡Programa radial! ¡Noches de Encanto Arequipeño! Que conduce Marisol Roncaya, domingo 3, 3 de febrero, en el local comunal, urbanización San Juanito, Pronoí, Girón Arica, cuadra 2, cruce con pasaje, 8 de octubre, Puente Blanco, venta mayólicas, cuadra 10, avenida Los Héroes, San Juan de Miraflores, desde el mediodía, ven a saborear, gastronomía arequipeña, rocoto relleno con pastel de papa, caldo blanco y bebidas arequipeñas, entre otros. Presentación de marinera, danza huititi, amenizado por la banda orquesta, sol radiante de la unión, Marco musical del maestro Víctor Angulo y su conjunto Vuelvo a mi tierra, trillo Chukibamba Los galanes de Chukibamba Una paloma sobre una Trío Chukibamba Lucila Sánchez, la sureñita Florcita de Madrigal Desde Arequipa, los soles de Chukibamba Por primera vez en la ciudad de Lima, desde Corire, los hermanos Urquizo Ilusiones Perú Moisés Ray Yuli del Perú, Mitología Viva, Rastros del Ande, Trova Andina del Perú, Remy Yamoca, Juanita Andía, Ángel de la Unión, Ritmos Andinos, Turdo de Oro, Habrá seguridad permanente, estacionamiento vigilado, sorpresas y regalos, no te olvides, domingo 3 de febrero, en el local comunal, urbanización San Juanito Pronoí, San Juan de Miraflores, feliz aniversario, programa radial, noches de encanto arequipeño, de tu amiga Marisol Roncaya. ¡Gaia!